Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Vamos a conversar sobre parte de un producto que es ya un orgullo peruano. Estamos hablando del café. Y se va a realizar además el concurso nacional de café. Bueno, en octubre se va a elegir al mejor café nacional. Cómo se está realizando este concurso y demás. Estamos ya en cabina en Lima con Lorenzo Castillo. Él es el gerente nacional de la Junta Nacional del Café. Y también con el señor Gonzalo Lam, coordinador del concurso nacional del café. ¿Cómo está, señor Castillo? Bienvenido, RPP. Buenos días. Muy buenos días. Los órdenes. ¿Qué tal? Y también saludamos al señor Gonzalo Lam. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí. A ver, con el señor Lorenzo Castillo, gerente nacional de la Junta Nacional del Café. Un panorama general de la producción del café en el Perú. Este 2023, señor Castillo, ¿cómo nos está yendo? ¿Cuál es el potencial que se encuentra en esta producción? Sí. Muchas gracias. Gracias. 2023, año crítico en la caficultura peruana. Tiene sus de cal y otras de arena. Y la cosecha este año va a ser menor, relativamente poca, pero menor que la del 2022. Hay factores de plagas, hay factores de clima que han generado este problema. Estamos más o menos ya al 80% de la cosecha. Y, sin embargo, a estas malas noticias tenemos que destacar que, a pesar de estas circunstancias, la calidad del café peruano 2023 tiene un registro de alta... sobresale, sobre todo en las zonas altas de las regiones cafetalero norte, centro y sur. Eso es bueno porque consolida una imagen internacional de Perú, un país referente de cafés finos, cafés de alta calidad. Eso es una buena noticia y en este esfuerzo ha sido, sobre todo, el trabajo de muchos productores, de organizaciones de cooperativas y la suma de diversos profesionales. Café Perú es un referente de café de calidad. Y eso nos asegura... y un desafío también para ver cómo vamos mejorando la producción a nivel nacional. Bien. Y señor Gonzalo Blanc, que es el coordinador del concurso nacional de café. En esa coyuntura se da este concurso nacional. ¿Quiénes participan y qué es lo que se califica? Cuéntanos un poco desde cuándo se le dice este concurso nacional y sus características. Sí, buenos días. Bueno, recalcar primeramente que este es un concurso de calidad de café Fairtrade. Es una diferenciación importante que hoy en día el mercado sostenible exige al nivel de productores una tendencia de sostenibilidad. Y el café Fairtrade, aparte de sostenible, tiene componentes sociales. Por ejemplo, el tema del maltrato a los niños o el trabajo infantil, el tema de las mujeres. Este es un rol importante y muy aparte de un precio justo hacia los mejores cafés de alta calidad. Este es un trabajo sistematizado que ya venimos llevándolo hace tres años. En pandemia se hizo la primera edición del concurso de café de calidad Fairtrade, Golden Cup Perú. Hoy en día es el tercer año que estamos haciendo el evento. Y como comentó Don Lorenzo, este año es anecdótico porque a pesar de los avatares del clima, las plagas y la coyuntura del mercado internacional, Perú está demostrando que tiene un potencial, que tiene un café de alta calidad. Y justamente hace ya tres semanas se han llevado las etapas de preselección, las etapas regionales, tanto en la selva central, en el nororiente y en la zona sur. Entonces hoy en día ya tenemos los cafés preseleccionados para una etapa final del 2 al 4 de octubre, donde vienen inclusive jueces internacionales. Vamos a tener jueces, catadores internacionales de Japón, Ogawa Coffee, una importante empresa. Vamos a tener de Alemania a New Coffee, vinculado a los supermercados Aldi Sud de Alemania y para toda Europa. Y otros compradores de Canadá, Suiza, que también van a estar presentes. Y señor Lange, los catadores, ¿qué califican? ¿Qué consideraciones tienen al momento de probar cada variedad de café? Sí, bueno, es importante, porque a veces nos atribuimos a los defectos del café. Pero no, aquí hoy en día la tendencia es buscarle atributos, cuáles son los beneficios y cuáles son las notas características. A chocolatado, a floral, a melaza, a miel. Entonces ahí es donde entra el trabajo de los expertos catadores, todos certificados co-graders, y buscan atributos, obviamente para cada mercado. El mercado asiático tiene un paladar, un gusto determinado. El mercado europeo, el mercado de Norteamérica. Entonces ahí es un poco el trabajo y la experiencia del catador. Y vendrían a ser los embajadores, los embajadores, porque ellos califican a los mejores cafés del Perú y de otra parte del mundo. Y son los que anuncian dónde están ubicados los nichos de producción. Eso. Y señor Lorenzo Castillo, gerente nacional de la Junta Nacional del Café. ¿En qué zona del país, digamos, hay un potencial extraordinario para la producción de café y que no se estaría aprovechando, digamos, en toda su dimensión? ¿Hay esas zonas identificadas? ¿O puede poner algún ejemplo donde sí se está haciendo un trabajo para impulsar la producción? ¿Y toda la cadena económica que genera la producción del café? La caficultura peruana destaca en 12 regiones del país y en todas las regiones hay café de calidad. Con una característica, que el café está comenzando a trepar montañas, porque las zonas bajas han comenzado a ser no propicias para el café, debido a los cambios climáticos, alta temperatura y, sobre todo, más propicias a plagas. Entonces, hoy tenemos café de altura hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar. Yo diría la gran área del café está ahora sobre 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y eso implica un desafío. Y este crecimiento hacia las zonas altas nos permite mejorar la calidad de taza del café, mantener también los sistemas ecoamigables en laderas. Y diríamos que en los últimos 20 años se ha dado un cambio en la historia de la caficultura. Por factores de clima, la selva central que estaba en las zonas medias bajas ha ido perdiendo presencia y se ha ido hacia el corredor del norte. En el corredor del norte me refiero desde San Martín, Amazonas, Cajamarca, algo en Piura. Ha mejorado la producción, ha mejorado la calidad y se ha convertido en la zona de mayor volumen, de mayor estructura y también de alta calidad. En los últimos años estamos viendo Cusco que está retomando sobre todo las zonas altas a lo que fue una tradición cafetalera en Cusco. Esto es importante destacar sobre todo después de que diríamos el canon gasífero generó más bien una perturbación en el sistema productivo porque mucha gente se fue a trabajar en los proyectos especiales, abandonó la caficultura y hoy está regresando a la ocupación en el campo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, señor Castillo. Solamente para terminar, señor Gonzalo Lam, ¿cuándo y dónde se realiza el concurso nacional de café? Sí, el concurso de calidad de café Fort Tray en Golden Cup, Perú, se va a realizar en su etapa final en Lima, evidentemente, en el laboratorio de la Junta Nacional de Café del 2 al 4 de octubre. Esto va a ser con los catadores internacionales y catadores nacionales. Y, bueno, va a haber una ceremonia de premiación conjuntamente con un seminario de café de comercio justo, de café Fort Tray, el 4 y 5 de octubre, donde se realizará ya la premiación y anuncio de ganadores. Bien, les agradecemos mucho por compartir esta información con los oyentes de RBP esta mañana, tanto al señor Gonzalo Lam, coordinador del concurso nacional de café, y también al señor Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café. Gracias a ambos. Muchas gracias. 8 y 16 minutos. Muchas gracias a usted. Volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias. Gracias. Gracias.